Te dices que esta noche no vas a estar conmigo Porque dices que yo soy muy aburrido Te demostraré que eso no es verdad Pues con mi calizo tú vas a bailar Pues con mi calizo tú vas a bailar Tú vas a bailar, tú vas a gozar Y con mi calizo vas a disfrutar Tú vas a bailar, tú vas a gozar Y con mi calizo vas a disfrutar Yo te enseñaré, tú lo aprenderás Nos bailaremos hasta madrugar Yo te enseñaré, tú lo aprenderás Nos bailaremos hasta madrugar No sé que jamás me vas a olvidar Porque mi calizo te enseña a bailar Yo sé que jamás me vas a olvidar Porque mi calizo te enseña a bailar Y con 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 mi calizo te enseña a bailar